Los cuentos de Pedro Urdemales Narraciones recogidas de la tradición oral por Ramón Laval La gallina Pedro Urdemales había comprado una gallina muy bonita y teniendo que hacer un viaje muy largo se la dejó encargada al rey que la hizo llevar al gallinero Un día la princesa vio a la gallina y la encontró tan linda que le dieron ganas de comérsela Pero el rey le dijo que era ajena y que mejor escogiera otra para hacerse la guisar La princesa se empecinó y dijo que o se comía esa gallina o no comía nada hasta morirse de hambre y se puso a llorar El rey que la quería mucho y no podía verla sufrir consintió que matasen la gallina de Urdemales y la princesa se la comió hecha estofado Después de algún tiempo Pedro pasó a buscar su gallina y se encontró con que se la había comido la hija del rey Pedro la reclamó y el rey ofreció pagársela muy bien pagada pero Pedro no consintió O me dan mi gallina o me llevo a la princesa que se comió mi gallina Y nadie lo pudo sacar de esto El rey le entregó a la princesa y Pedro metiéndola en un saco se le echó al hombro y se largó por esos mundos hasta que después de mucho andar llegó a un rancho en que vivía una viejecita Pedro le pidió agua y la viejecita le dijo que fuese el mismo a buscarla a un esterito que corría a los pies del rancho Dejó Pedro su saco en tierra y con un calabazo que le proporcionó a la anciana fue en busca del agua La viejecita aprovechó la ausencia de Pedro para ver lo que el saco contenía porque era curiosa como un diantre y lo abrió y al ver a la linda princesa que había dentro y a quien ella conocía bien porque la había criado a sus pechos se le ocurrió cambiarla por una perra bien arestinienta muy brava que tenía y así lo hizo sacó a la princesa y la escondió muy bien escondida y en su lugar metió la perra en el saco poco después volvió Pedro y echándose su saco al hombro se despidió de la vieja y siguió su camino mientras iba andando la perra se movía en el saco pero Pedro le decía creyendo que era la princesa no se desespera hijita que luego vamos a llegar y quedará contenta cuando llegó Pedro a su casa abrió el saco para sacar a la princesa pero en vez de salir ella saltó afuera la perra y le mordió la pantorrilla desde ese momento Pedro Urdemá les vivió muy triste hasta que murió de la pena que le causó el haber sido engañado por una vieja los cuentos de Pedro Urdemá les y le dieron